Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Todo se encuentra listo para que este domingo 10 de abril, el día de mañana, se realice la consulta sobre la revocación de mandato. Así lo indicó la vocal presidenta del Comité Distrital del INE, Natalie Mendoza. Pues tenemos un total de 199 casillas aprobadas para esta revocación de mandato. Como tal, pues el número exacto por municipio no lo manejo tan a la mano. Pero pues ya todas han sido aprobadas, tenemos una especial aprobada también en la sección 612 en Plaza Innova. Es la única, como sabemos, el alineamiento solo autorizó la instalación de una casilla especial. Eso pues por cuestión presupuestaria. Todos los distritos contarán con una y pues ya la totalidad están ubicadas y también pues contamos ya con el pago a proveedores que van a apoyar en lo que es el equipamiento. Todas contarán con los insumos necesarios, sus mesas, sus sillas, algunas con carpas, algunas con sanitarios portátiles. ¿Son menos casillas que en la última consulta? Es una casilla más que en la consulta popular. En la consulta popular se instalaron 198, ahorita pues la adicional es la casilla especial que se está previendo instalar. ¿Cuál es la lista nominal? Bueno, en el distrito contamos con un total de 332.664 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal con corte al 2 de marzo, que es la fecha en que así se estableció para hacer este corte. Recordemos que los módulos pues se continúa notificando a las y los ciudadanos que de manera posterior han hecho su trámite al 17 de febrero, que al actualizar su credencial para votar, pues esto implicaría la baja en el corte de la lista nominal definitiva. Obviamente esto pues con la medida habrá de garantizarles el derecho de identidad, pero se les notifica previo al trámite para que tengan ellos conocimiento y en su caso decidan si continúan con su trámite o se esperan a la revocación de mandato.